Mario Espaillat. Rafaela Fernández, Freddy Gomi, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte, Héctor Simeón García, Zarrayén Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes Santos, Elena, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael y Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen y Juan Bautista Fermín, Tomás David Bisono Fernández, Leo Isosa Mateo, Ernestina Muñoz, Hermenegildo Peralta, Fernando Mirabal, Jesús Alejandro Ureña, Cesaria Mercedes Espinal, Rosarion Ginmarie, Inosia, Franne, Catli, Marine, Anite, María, Robert, Juver, Víctor Antonio Rodríguez, Víctor Antonio. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, en acción de gracia al sagrado corazón de Jesús, por favor es recibido. A Jesús en la misericordia, por la sanación de Jenny Marmolejo y Yashley de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino y Madeline Rodríguez, María, Tonito y Familia, Jenny, Joseph, Yerelyn y Jenny Gómez, Jenny Martínez, Chianelli Espaillat Mercado, Yanel C. Espinal, Margarita Fernández, Luis Cerda, Catherine Cruz, Lisa Pietra Cupa, Luis Ezequiel Hernández Espinal, Cynthia Lisbeth Escobar, Emmanuel Bencosme, Annie Liriano, Nerizón Batista Fernández, Luz María Jiménez, al Divino Niño Jesús y al Gran Poder de Dios, por la liberación de Joan Patricio Peña Domínguez. A la Santísima Trinidad, por el Ministerio Unción Celestial y Fundación de Amor, del hermano Polo Collado, por la liberación de un viaje, por la liberación ancestral de la familia de la nuez de la nuez Morel Molina y la liberación de Héctor Julio de la nuez. A la Virgen de la Altagracia, por el embarazo de Ana Silvia Corniel, por la salud de José Grullón, y pidiendo un hijo de Kayla Jiménez y Cristian Paulino. A Jesús sacramentado, pidiendo un favor para Zureli y su familia. Al Divino Niño en Acción de Gracia, al Espíritu Santo, por la prosperidad de Elías Antonio Tavares, Cándida Olga Vera, Estefany del Carmen Flete, Yameli Canela, familia Domínguez Rodríguez, Reyes Castro, Juan Pablo Medina, Luz Enel Dabaez, Saúl Medina, la familia Ferreira Rodríguez, Rigoberto Yunén, a la Virgen de la Altagracia, por la paz espiritual de una persona, por el proyecto de la familia Peralta, al Divino Niño, por la liberación de Yaneli Stice Palma González, por la salud de Daisy González, a la Santísima Trinidad, por la salud de Asunción y Mercedes la Antigua, y toda su familia, a la Virgen de la Altagracia, por la protección de Julián, Angélica Polanco López, y familia, pidiendo un favor de Arisleida Ventura, por la liberación ancestral de la familia de la Cruz Almanzar, al Cristo de los Milagros en Acción de Gracia, al corazón de Jesús, por los proyectos de los hermanos Hilario, a Jesús Sacramentado y la Virgen, por el bienestar de los niños Héctor y Darmelin, y todos los niños del mundo, a San Miguel y la Virgen, por la protección de Joel Junior Guzmán, a Jesús y María, por el éxito de un viaje, por la salud de Carmen Sánchez, por Clara Ana, Clara Luz, Meli y Manuel Sánchez, Leonel Adriano Vargas, Dulce María Reyes, Arsenio Alonso Martínez, María Estela Corsino, Herminia Agustina Batista Núñez, Luisa Pascuala, José Roque Lajara, Feli Antonio Martes, Rafael Edmidio Fernández, María de Jesús Rivas Fernández, familia, Jiménez Milanés, Curiel García, Tavares, Polanco Batista, al Brinco Santos, a las ánimas del Purgatorio, por el descanso de Enrique Peralta, Freddy Gómez en su séptimo aniversario, a la Virgen por la paz matrimonial de la familia Costa Domínguez, y la liberación de unas deudas de la familia González García, pidiendo un trabajo para José Oscar, por la protección de Diego y Daniel, la liberación de la familia Sánchez Vázquez, por la protección de tres hijos de Elena Fernández, por el alma de Robert Adrián Colón, a la Virgen de la Altagracia y al Divino Niño, pidiendo por un trabajo, por la liberación espiritual y la protección de seis jóvenes, a la Sagrada Familia por la sanación y protección de la familia Hilario Rodríguez y Rodríguez Castellano, al corazón de Jesús por la sanación interior y conversión de Robert Aristide Hill, a Jesús sacramentado y a San José en el segundo año de la partida de Josefina Isabel Pichardo Rodríguez, FIFA, al corazón de Jesús y la Virgen por la liberación de Robert Aristide Hill, Altagracia Blanca, Adrio de Jesús Guzmán, Larimar Correa Gil, por la salud mental y la paz de Cristina Altagracia Guzmán, por la liberación del hogar de Hilario Vázquez, la liberación de Jace y Joix Jiménez, pidiendo un favor, a la Santísima Trinidad, por la salud de Dani Beltré y Doralba Beltré, por la prosperidad del negocio Rady Tracing, la salud y protección de Juana del Carmen Suriel, por la compra de una casa y un empleo de Decian Molina, Jesús sacramentado por la salud de Carmel Espinal y Dolores Altagracia Fernández, Jesús y María por la prosperidad de Rosa Margarita Curiel, Darling Margarita, de Cire de Llanara, Dao y Miguel Peña y familia, San José pidiendo un trabajo, al Divino Niño y la Virgen por la liberación de José Franklin Uceta, Miguel Eduardo y Franklin Uceta, la Santísima Trinidad por la salud física y espiritual de las familias Ortega Núñez, García Castellano, Ortega Reyes, por Victoria Mercedes Núñez Valle. En sus novenarios, quinto día, Plácida Marte, séptimo día, Fidelia Cruz, noveno día, Rosarion Yen Marí, Eligio Antonio Espinal, Rosa Aurora Genao, Daisy María Sánchez, Carmen Amalia Díaz Tolentino, Olimpia de Jesús López Céspedes, Rubén Darío Mercado, Antonio Simón, Zayet Papaterra y Américo Pichardo. Muy buenos días, hermanas y hermanos, desde el Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, a través de Super TV 55, Ave María TV, Facebook y YouTube, pasamos a transmitir la Santa Misa. Hoy Jesús nos hace saber que nos ama tanto como el Padre lo ama a Él. Por tanto, debe existir en nosotros un sentimiento de gratitud hacia nuestro Señor y permanecer en su amor. Recibimos a quien oficiará esta misa y sus acompañantes. Cantamos. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que es el vencedor del pecado y de la muerte. Tú que has destruido el pecado y de la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, que sin mérito alguno de nuestra parte nos has hecho pasar de la muerte a la vida y de la tristeza al gozo, no pongas fin a tus obras, ni ceses de realizar tus maravillas en nosotros, y concede a quienes ya hemos sido purificados por la fe, la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos para escuchar las lecturas de hoy. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios, imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a ir a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, Hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido como, por primera vez, se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas porque está escrito, Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y las reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor. Lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene, desde antiguo, quienes los predican en las ciudades, Puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Ahora vamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos las grandezas del Señor. Aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación, sus maravillas. Cantemos las grandezas del Señor. Aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Gobierna a las naciones con justicia. Cantemos las grandezas del Señor. Aleluya. Alabanza siempre a Dios Su palabra quiero oír Y cantando con amor Nuestro pueblo en donde nacía Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado Así los he amado yo Permanezcan en mi amor Si guardan mis mandamientos Permanecerán en mi amor Lo mismo que yo he guardado Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he hablado de esto Para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría llegue a plenitud Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas Este evangelio de hoy Se nos dice que como el Padre Ha amado al Hijo Así también el Hijo Ha amado a sus discípulos Es decir, también a nosotros Y se nos invita entonces A permanecer en ese amor ¿Cuáles son los frutos? ¿O cuál es el fruto de la permanencia en ese amor? Pues la alegría plena El gozo pleno Que no se reduce A una simple sonrisa Sino el gozo Sino el gozo La alegría De sabernos Y de sentirnos amados Por Dios Por Dios Y por el Padre Y por el Padre En el Evangelio se insiste a permanecer En ese amor Desde ayer Se insiste El Evangelio de ayer Mencionaba Siete veces El verbo permanecer El siete en la Biblia Significa plenitud Significa Perfección Es decir, se nos invita a permanecer De una manera plena En ese amor de Dios ¿Y qué significa permanecer en ese amor? El mismo Jesús Los dice ¿Cómo podemos permanecer en ese amor? ¿Qué tenemos que hacer? Jesús va a decir Si cumplen mis mandamientos Permanecerán en mi amor Pidamos a Jesús Que nos dé la capacidad De permanecer En el amor de Dios En el amor del Padre Que también Debe extenderse Al amor A los hermanos Como yo les he amado Así también Aménselos unos a los otros Y ese amárselos unos a los otros Significa también Dice el Papa Francisco Que tenemos que salir de nosotros mismos Para ponernos al servicio De los demás Amar como Jesús amó Amar a los demás También significa Salir de nuestros otros mismos Para amar a los hermanos Para ponernos a disposición Sobre todo De los más necesitados Que podamos nosotros crecer En la capacidad De amar Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa En su mesa y amor La promesa del perdón Y en su mesa y amor Y en su mesa y amor Y en su mesa y amor Cuando Señor Tu voz Llega en silencio a mí Y mis hermanos Me hablan de ti Sé que a mi lado está En su mesa y amor En su mesa y amor En su mesa y amor Sean agradables A Dios Padre Todopoderos El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oh Dios Que por estas ofrendas Nos haces partícipes De tu divinidad Concédenos que nuestra vida Sea manifestación Y testimonio De esta verdad Que conocemos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él No cesa De ofrecerse Por nosotros De interceder Por todos Ante ti Inmolado Ya no vuelve a morir Sacrificado Vive para siempre Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborde de alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Y todos nosotros Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, 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 santo Es el Señor Del universo Que nos está venciendo Y la vida De su gloria Santa, santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que está derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te glorificamos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón, y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de un modo especial en el día de hoy de Plácida, Marte, Fidelia Cruz, Rosarion, Jean Marie, Eligio, Antonio Espinal, Rosa Aurora, Genao, Daisy, María Sánchez, Carmen, Amalia Díaz, Tolentino, Olimpia de Jesús López, Céspedes, Rubén Darío, Mercado Fernández, Antonio Simón, Saic, Papaterra, y Américo Antonio Pichardo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de la Alta Gracia, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Jesús resucitado, compartan el signo de la paz. Oh Cordero, 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 Cordero Dios que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús el pan y el vino de la vida, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. Los que nos siguen a través de los medios de comunicación y los aquí presentes que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, vamos a unirnos espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. 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 de amor yo les he amado permanecen en mi amor permanecen en mi amor como el Padre en mi amor yo les he amado permanecen en mi amor permanecen en mi amor si guardan mis palabras y como hermano se ama cumplirá con alegría el don de la fraternidad y se pone en el camino sirviendo siempre a la verdad mi amor mi amor se manifestará mi amor se manifestará permanecen permanecen en mi amor permanecen en mi amor permanecen en mi amor permanecen permanecen en mi amor permanecen en mi amor permanecen en mi amor Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos ofrecido esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de los niños Junior Miguel, por el cumpleaños del niño Junior Miguel Valerio Espaillat. Muchas felicidades, muchas bendiciones, años de vida. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Continúen en la paz y la alegría que nos da el Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Y las gracias a Super TV 55 y Ave María TV que hacen posible que lleguemos a tantos hogares. El Señor les bendiga. Mientras recorre la vida, no es nunca soledad, contigo por el camino. Santa María.